...desde Santa Rita, partida, la salida es pareja, rápidamente por la parte central de la pista Bealba viene al primer puesto, le persigue la Climastones, se ubica en el segundo, por dentro Universo C, viene al tercero cuando van a girar la primera curva y van en búsqueda de la recta opuesta con la yegua Bealba, adelante, en el segundo a medio cuerpo, corre la yegua la Climastones a cuatro, en el tercero está corriendo el ejemplar Universo C, luego corre Lunela, enseguida Leiner, querida y se queda Hidroes Liu, aproximadamente a diez cuerpos de la punta en el último lugar, recta de enfrente a la altura del poste de los 1200 metros, Bealba señala el camino, la Climastones le corre a medio cuerpo, en el segundo a siete cuerpos, en el tercero corre Universo C, luego está corriendo el ejemplar Lunela, enseguida Hidroes Liu, dejaron a la yegua Leiner, querida, en el último lugar, en el último, hay aproximadamente quince cuerpos, Bealba, adelante, en la Copa Euclides, Vialobro, la Climastones presiona por la parte interior de la pista en 51-3, los 800, la Climastones por dentro y Bealba por fuera en tenaz lucha, a la expectativa está corriendo el ejemplar Universo C y Lunela lo hace por dentro, luego corre Hidroes Liu y continúa Leiner, querida, en el último lugar, Bealba, adelante, Bealba, dominando la Copa Euclides, Vialobro, si insiste, por dentro la Climastones, avanza la tornilla Lunela por la parte interior de la pista con Universo C, cuando giran la última curva, entran en la recta final, está dominando la competencia, el ejemplar Bealba con Álvaro, final, Bealba, adelante, en el segundo, corre Lunela con la Climastones, pero Bealba, con la pupila de Danilo León, está dominando la competencia, en el segundo, corre la Climastones, domina Bealba, y no lo duden, no puede perder Bealba, con Álvaro, final, la Copa Euclides, Vialobos, les ganó Bealba, número 4, en el segundo, arriba la Climastones, tercero Hidroliu, cuarta Lunela, quinta Universo C, sexta y última, arriba la yegua Leinar, querida. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más. Gracias. 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 Gracias.